Te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, yo veo que estoy tentándolo, mami está atendidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam No, 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 no Y te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace